Y le dije al archiduque Fernando, el buen Franz, cuídate, güey, no sabes la que se puede desatar. Sí, bueno, bienvenidos a la Citrón, el podcast donde hablaremos de todo lo que ocurre dentro y fuera de la pantalla. Sus anfitriones, como siempre, somos Jorge Villagómez y Marco Bulista CMZ. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Escríbanos cómo están. Los sabremos después, lo leeremos. ¿Nos importará? No nos importará. ¿Y dónde podrán escribirnos, comentarnos, etcétera? En nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Instagram estamos como elacitrónpod y en YouTube estamos como elacitrón, a secas. Es más fácil si buscan elacitrónpodcast. Sí, porque si no hay videos de cómo preparar acitrón y de por qué acitrón está desapareciendo, entonces... Bueno, si les interesa, adelante, ¿no? Es una historia fascinante. Increíble, pero no somos nosotros. En fin, bienvenidos al segundo episodio. Gracias por acompañarnos. Yo estoy muy contento. Y de seguro Marco también. Pues, régules, te diré. Está bien. Intentaremos mejorar ese humor, querido Marco. Comenzamos. 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 Bueno, ahora sí, comenzamos con las noticias. Tomaré la iniciativa, si me lo permites, Marco. Una noticia que quiero hablar es de que es un poquito controversial, aparentemente. Pero la academia estadounidense de cine, el AMPAS por sus siglas en inglés, o mejor conocida como The Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Qué cosa. Internacional. En fin, la academia hace poco dijo que quería introducir una nueva categoría para los cines. Básicamente para la película más popular del año, que había sido lo más popular. Sí, no, no, también. Son ganas de molestar, si me lo pregunto. Hubo mucho rechazo, pero bueno, de acuerdo a la academia, hubo muchas opiniones al respecto de gustos variables. Y por lo tanto, este último jueves decidieron posponer la introducción de la categoría, porque tenían que platicarlo más, pensarlo más, analizar. Qué si era buena idea, qué si, bueno, es que haber introducido una nueva categoría tan cerca del final del año, era injusto para todas las películas. Y como no habían establecido cuáles eran las reglas, cuál era la motivación, etcétera, de qué películas básicamente podían ganarse ese premio, se les pareció muy injusto. Se les pareció muy injusto. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa cuando se les pareció? Les pareció, les pareció, perdona. Les pareció. No, pues cuando se les aparece el justo valió todo. Pero cuando les pareció muy injusto introducir esta categoría así de la nada. Pero la verdad, a ver, sea más honestos, yo creo que fue por todo el rechazo abrumador de todo, de toda la comunidad apabullante, de toda la comunidad cinematográfica de Estados Unidos y mundial. Mira, habiendo tantas buenas ideas. Claro. A través de los años se han pensado en nuevas categorías para la premiación de los Óscares. Una de ellas, por decirlo en ejemplo, era mejor trabajo de doblaje. Sí. Eso me suena más pertinente. Es un trabajo de actuación. Y básicamente es premiar el trabajo de la gente involucrada en el cine. Exactamente. Pero y esta categoría usaron de ejemplo que debido a que, bueno, la razón oficial era de que debido a que han ido decayendo las personas, el número de personas que ve los Óscares en los últimos años, querían introducir algo nuevo, fresco y que ayudara a que estas personas que por lo general no quisieran ver los Óscares, pues prendieran su televisor y sintonizaran el premio. Ok. Entonces dijeron que mucha gente quiere ver las películas que quieren ver. Y muchas de estas películas son las populares. Entonces usaron de ejemplo La Guerra de las Galaxias, las películas de Marvel, A Quiet Place y Crazy Rich Asians. Dos películas que tuvieron algún seguimiento popular de las personas. Dijeron que, bueno, podría ser ese ejemplo. Ok, ya. O sea, según yo, sonó muchísimo el nombre de Black Panther. Sí. Como la película más popular y la que podría ser la que iniciaba. Claro. Claro. Y ahí viene la controversia porque obviamente la comunidad cineasta está diciendo que este premio se está olvidando, se está ignorando. ¿Qué es el objetivo de premiar una película? Que es el esfuerzo, que es el trabajo, que es la calidad y no solamente los números, ¿no? O sea. Sí. Pero, bueno, seamos honestos, la academia también es muy populista, ¿no? Tiene sus favoritos y... Ah, claro. O sea, a ver si esta película fue popular, quizá no entre... Pero incluso películas como la de Star Wars o la de Marvel han estado ahí. Claro, pero quizá no como la mejor película, no como los grandes premios. Y ese es el punto. Sí, porque no son buenas. No, no es cierto. Uh, no digas eso. Corte, corte, corte. Por favor, señor Mickey Mouse, no nos... No nos demande. Eh, qué ratón, ¿qué me vas a hacer? Oh, ¿qué fue eso? No. Pero, bueno, entonces, debido a que quizá estas películas no aparezcan en los mejores premios, los grandes tres, ¿no? Mejor actor, mejor actriz, este... Mejor director, película, guián, etcétera, etcétera. Entonces querían meter algo donde sí pudieran salir. Entonces es el premio a lo más popular. Pero bueno, ya se supuso. Tiene más escápida que escuchar. Entonces, según esto, tienen que analizarlo, tienen que platicarlo, tienen que ver. Y la verdad fue por el gran rechazo que tuvo este premio. Yo, en lo personal, pienso que es una buena idea analizarlo. Quizá no dispensar completamente de la introducción de este tipo de premios. Pero quizá, no sé, arreglarlo un poco y de verdad pensar cuál es el objetivo de este premio. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? No, categoría, película menos popular. Eso estaría padrísimo. Estaría excelente. Eso estaría excelente. Y yo pagaría por ver eso. Decirle en frente de todo el mundo, tu película apesta. No vuelvas a hacerlo. Ten tu Oscar. Ten tu Oscar. ¿De qué ganaste el Oscar? No quiero decir. Olvídalo, no veas. En fin. Pero bueno, eso se me hizo muy curioso. Y esa es la noticia que yo quería presentar aquí. Ok. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros, Jorge. Yo voy a realizar un pequeño experimento, si me lo permites. Adelante. Es una mezcla de noticia, pero también voy a dar mi opinión, reseña, crítica sobre una película que vi. Porque es todo un evento, créeme. Se estrenó hace una semana, para cuando este episodio llegue a sus oídos. Yo creo que ya habrán pasado dos. Que se llama Ana y Bruno. Ana y Bruno es dirigida por Carlos Carrera. ¿Quién es Carlos Carrera? Es un director mexicano. Muchos lo conocerán por El Crimen del Padre Amaro. No es su mejor película. Tiene, por ejemplo, La Mujer de Benjamín. A mí me parece una obra mucho más rica, mucho más precisa. Pero él no solo ha trabajado haciendo películas live action con actores de carne y hueso. Él también es animador. Ok. Él ha confesado su amor por la animación. Ha hecho muchísimos cortos. Uno de los grandes cortos de animación de la historia para mí, lo dirigió él. Se llama El Héroe y lo pueden ver en Filmin Latino, por cierto. De nuevo no estamos patrocinados por Filmin Latino, nada más nos gusta mucho esa plataforma. Por cierto, con ese cortometraje ganó la palma de oro en el Festival de Cannes. La mejor cortometraje con El Héroe. Entonces, como uno de los grandes exponentes de la animación mexicana, anunció hace muchísimos años que había comenzado en una película en animación 3D llamada Ana y Bruno. Esto fue hace 10 años, Jorge. Uf, hace 10. Muchos estábamos al tanto de las noticias, cómo avanzaba el proyecto. Yo tenía menos ganas. Sí. Me gusta pensar, ah, ni se te notan. Es el Just For Men. Que tampoco nos patrocina, por cierto. Pero fueron saliendo hace como unos cuatro años más o menos, clips. Ok. Hace como las primeras probadas de, mira, así es como estamos trabajando, aquí vienen cachitos de la película. Y me voló la cabeza cuando los vi. De verdad era un trabajo excelente. Y tenía también, ya sabes, ¿no? Los comentarios de Cuaron y del Toro. De esto sabe increíble. Va a ser todo un hito. Ya verán, está llena de atmósfera. Y la película se veía muy bien, la verdad. Yo me desilusioné un poquito cuando salió el tráiler final. Porque la animación no se veía tan buena como en los avances de hace cinco años. Ok. Gente, la verdad, yo no soy un experto en la materia. Yo sé muy, muy, muy poco de animación. Y de la animación digital en 3D, menos. Pero sí pude ver grandes diferencias entre esos primeros avances a el tráiler final. ¿Tienes idea de qué habrá sucedido? No sé, pero fíjate que en los primeros avances la película era un poquito más monocromática. Ok. Pero al mismo tiempo había más profundidad. Las texturas se veían más reales. Y en esta última entrega se ve como que nada más no alcanzaron la meta monetaria. Y el render final no fue el óptimo. O sea, no sé. En una de esas me están diciendo, este güey no sé. Pero sí se ven las diferencias. Pero el chiste es que la película salió. Después de 10 años salió una película muy cara. La película de animación más cara que se ha hecho en México. Fue un viacrucis porque era convencer a inversionistas de que sí podían con este proyecto avanzar. Se les acababa el financiamiento. Necesitaban buscar a otros inversores y así, ¿no? Fui a ver la película. He de decir esto. Sí. Quizá la animación, el acabado no es el mejor. Pero la historia, los personajes y la imaginación es desbordante. Desbordante. Ya quisiera en grandes estudios tener la imaginación de este güey. De las personas que estuvieron detrás de este proyecto. Es una de las historias más originales que van a encontrar. Es una película que creo no se podría haber hecho en Estados Unidos, ciertamente. Trata temas, bueno, antes que nada, ¿de qué va la película? Ana y Bruno trata de una niña que acompaña a su mamá a un hospital psiquiátrico. Internan a la madre. No sabemos por qué, pero la niña acompaña a la mamá. Ok. Y una noche, deambulando por el enorme hospital, la niña se encuentra con un duendecillo verde. Y el duendecillo verde la invita a seguirlo y le presenta además criaturas que hay ahí dentro. Las criaturas más, con los diseños más locuaces que vas a ver. Hay un hombrecillo hecho de relojería. Ok. Una elefanta, que no es como un elefante, la boca la tiene en la trompa, por ejemplo. Ok. Hay una mano peluda que se arrastra. Clásico. En fin, mil y un imaginerías. Y son el producto de la imaginación de los pacientes del hospital. Ok. Ajá. Muy bien. Son sus visiones, sus amigos imaginarios, sus distorsiones. Y a esa niña que por su inocencia o por... Ajá. Puede ver. Exactamente. Ahora, el problema es que en el hospital hay un doctor que está fascinado con curar a todos con electroshocks. Ella se entera que su mamá está en la lista. Entonces quiere salvar a su mamá del procedimiento. Y va a requerir de la ayuda de todas estas criaturitas que hay ahí adentro. La verdad... Y trata, como dije, la película temas muy serios, temas dolorosos incluso. ¿Qué tanto puede ayudar un amigo imaginario? ¿Hasta dónde es algo dañino? ¿Qué tanto es bueno dar rienda suelta a estas visiones? O sea, trata sobre la enfermedad, trata sobre la memoria, trata sobre dejar ir. ¿Hasta dónde uno debe de creer, no? Ajá. En fin, cómo te acercas a una persona que tiene esto, por ejemplo. Y en muchos países, o sea, es un tema difícil. Sí. Y podría, no sé, no creo que muchos se aventaran esa tarea. Es un tema delicado. Está muy bonita la película. Pero les digo, compensa ese acabado que no me gustó con una muy buena historia. Con un gran diseño de personajes. O sea, independientemente de lo que te digo, las texturas o cosas así, el trazo de los personajes es precioso. Está impresionante. ¿Por qué la menciono? Es un proyecto de amor. O sea, tardó 10 años en poder finalizarse, que finalmente se vea. Y le está yendo muy mal. Pues sí. Ah, qué lástima. Ahora, yo sé que no tenemos una industria de la animación aquí. Que no tenemos las mejores películas de animación. Mira, curiosamente hablábamos de Rosario Castellanos el otro día. Ella escribió el guión de la primera película animada aquí en México, que era Los Tres Reyes Magos. Tuvieron que pasar décadas para que se volviera a hacer otra película de animación. Anima Studios sacó Magos y Gigantes. Y desde entonces, Anima Studios ha sido el único estudio que se ha encargado de hacer películas animadas aquí. De hecho, esta tuvo apoyo de Anima Films. Pero en sí es un proyecto más de Carlos Carrera y los demás productores. Y es triste que un proyecto tan desbordante, tan rico, tan lleno de amor y de cariño, y mucha imaginación, como ya dije, le esté yendo mal a que la gente no le esté dando una oportunidad. Me está dando déjà vu de la otra película animada que fue un gran trabajo de amor y muy laborioso. The Thief and the Cobbler. ¡Uf! Sí. Este, por alguna razón estos grandes proyectos de amor, de animación, tienen una historia muy, pues muy triste, llena de obstáculos, llena de heartbreak, como dirían. El ladrón y el zapatero. Otra de mis favoritas, ¿eh? Es que es tan precioso. Aquí el VHS se encontraba como el zapatero mágico, pero bueno. Y me acuerdo que la primera vez la vi en el once. Pero bueno, el chiste es que para mí es una tristeza y me gustaría más que nada hacer una invitación a la gente. Para cuando les llegue esto, quizá esté ya en muy, muy, muy pocos cines, pero estoy seguro que con el tiempo se podrá encontrar tanto en plataformas digitales como en Blu-ray o DVD. En Filmin Latino. O en Filmin Latino. Denle oportunidad. No solo a esta película, es decir, volteemos a ver nuestros productos, nuestra cinematografía. Dense la oportunidad. No estamos diciendo... Porque si hay calidad. Claro, o sea, no estamos diciendo, ay, no vean las otras películas. No, es claro que se tienen que ver. Además de lo que por lo general les gusta ver, les recomendamos, quizá suplicamos, que le den chance a estos productos nacionales. Sí. Y no por ser nacionalistas ni patriotas, sino porque es una recomendación de calidad. Calidad mexicana que yo creo que merece ese apoyo. Exacto, sí. Ahora, yo me gustaría ver esa película. Este ya tendré que buscarla, espero que en las salas de arte que caen acerca de por aquí. Sí, es que sí tuvo un lanzamiento grande. O sea, sí estuvo, no nada más como suele ocurrir con estas películas en las salas de arte sinépolis o cosas así, sí estuvo en un buen número de salas, pero no fue mucha gente a verla. No fue lo que se esperaba y se redujo considerablemente el número de salas de la semana uno a la semana dos. ¿Tú piensas que también sería producto de que hay luego competencia y, bueno, falta de información? Quizá comparan con otras películas animadas y esperan algo diferente o algo más amistoso para todas las edades. Y por eso quizá no, 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 no se atreven a entrar a este tipo de películas. No lo sé, fíjate, yo fui a verla y era una sala, estaba llana a la mitad, o sea, tampoco estaba vacía, y estaba Micha y Micha, niños y adultos. Ok. Y niños y adultos se reían y la comentaban y al final sí veías a niños y adultos con lagrimitas en los ojos. O sea, no fue una situación de ghost story. No, pero aún así también cuesta muchísimo la publicidad. Claro. No se le da la misma, no podemos afordear la publicidad. En conclusión, échenle un ojo si pueden y dénse la oportunidad de voltear a ver nuestros productos también. Exactamente. Creo que con eso concluimos noticias. Pasaremos a lo mero mero. Muy bien. Ahora ya en esta sección, como lo mencionamos en el último episodio, quisiéramos platicarles de un tema relevante al medio. El tema que nos toca hoy sea ¿qué es el cine? O platicar, quizá analizar qué se puede considerar como cine. Exactamente. Yéndonos a su nacimiento. Cuando estábamos hablando del proyecto, ya hace varios meses, Jorge y yo hicimos un listado de temas para episodios. Sí, todos los temas que queremos hablar. El día de hoy no vamos a centrarnos en los precursores del cine, porque es un tema amplísimo. Muy amplio. Pero creo que sí podríamos hacer... Para eso tenemos bastantes episodios, ¿no? Sí, dos episodios creo que podemos... Tenemos uno en el que pretendemos abarcar la prehistoria del cine. O sea, yéndonos incluso a las pinturas rupestres y las ya secuencias gráficas, ¿no? Por ejemplo, el acte pictórico en el diacrucis, cosas así. Y otro en el que queremos hablar de los... No propiamente del cine, pero sus precursores. Del tierno de sombras. Exactamente. Distintos juguetes, distintos inventos como la linterna mágica, el zootropo, el kinetoscopio, el fenasquistiscopio. O el kinetoscopio. Pero hoy vamos a hablar del... El concepto. Lo que ya se entiende como cine. Pues mira, mi querido Jorge, yo no sé tú, pero según la RAE, hay de dos. ¿La Real Academia Española? Quizá haya alguien que no sabe lo que es la RAE. Tienes razón. El cine es un nombre masculino. Ah, qué güey. Es una técnica arte, es la técnica arte o industria de la cinematografía. Lo cual, la verdad, no echa mucha luz sobre el asunto. Un poco vago. Entonces, vámonos a ver qué cinematografía hay mismo en la RAE. Dice, nombre femenil... Carajo. Dice que es la... Con consuela. La captación y proyección sobre una pantalla de imágenes fotográficas en movimiento. Bueno, aquí creo que hay que hacer hincapié en el movimiento porque es lo primero que llama la... Creo que es lo que más salta, ¿no? Cuando hablamos de cine. Muy cierto. Yo siempre he dicho, ¿cómo habrá sido para esas primeras personas, para los primeros espectadores... Claro. Ya no estar viendo una imagen... Porque hasta entonces, toda imagen era estática. Toda imagen era un momento detenido. Y de pronto, estabas viendo algo que fluía, algo que te veía, algo respirar, algo palpitar. Y estaba ahí, en la pantalla. Se me hace como un evento muy bonito. Es de las cosas que me gustaría saber. Y hasta, bueno, dentro de las primeras películas, por llamarlas de alguna forma, eran también imágenes estáticas con una historia entrelazada entre cada una. O sea, no necesariamente debe de haber un movimiento como tal. Se puede contar una historia. Entonces, sí es difícil definir exactamente lo que es el cine. Porque si tenemos que decir movimiento, no es necesariamente certero esa aseveración. O sea, decir que el movimiento es indispensable para una película, para el cine, no es correcto en su totalidad. Es la cosa. Y no obstante, es con lo que más se le... O sea, es como la característica. Claro. Es lo mínimo que necesitas como el movimiento. Porque si no, es una foto. O si no, es un cuadro. Pero ya que se está moviendo, es cuando sabían que se encontraban como algo diferente. Ya sabes, es lo primero que... La anécdota clasiquísima. La proyección que hicieron los hermanos... Justo lo iba a decir. Sobre la llegada de un tren a la estación de la Ciota. Todos lo conocen como la llegada del tren. Pero para que vean, el nombre original es la llegada del tren... Nota informativa. A la estación de Ciota. Ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien, pero créanme que me estoy acercando más a... Bueno, digamos que estás parafraseando. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención de eso? Todos escuchábamos esa anécdota, ¿no? Y cuando hicieron... Cuando se llevó a cabo la proyección, la gente veía cómo se acercaba el tren y se asustaban. Claro. Que se paraban de sus asientos. Salía corriendo y pensaban que los iba a arrollar el tren. O se cubrían. Y tú te empiezas a imaginar la escena. Y en tu cabeza, pues, ¿cómo te la dibujas y piensas que el tren te va a arrollar? De frente, ¿no? Claro. Y viendo hacia ti. Y de hecho, en muchas... En otras películas, en programas de televisión, en caricaturas, cuando hacen referencia a ese corto, lo dibujan así. Sí, porque viene el tren hacia ti. Por ejemplo, en Yellow Submarine hay una secuencia así. Uno de los Beatles abre una puerta y ahí se acerca el tren. Boggs Bunny lo usaba mucho para... Sí. Para espantar. En los Looney Tunes. Sí, exacto. Pero entonces, cuando finalmente pude ver el corto, te das cuenta... Con un ángulo. Dices, pues claro, o sea, eso ni siquiera era posible. Sí, claro. Y el tren está bastante lejos de donde se encuentra la cámara. Claro. Y pasa... Pero aún así la gente se asustaba, Jorge. Y justo lo que iba a decir, pero también hay que considerar que para esa época jamás haber visto algo así. Jamás haber visto algo más que fotos estáticas, más que libros, más que palabras. Y por fin ver algo en movimiento, la reacción natural de una persona es peligro, ¿no? O sea, es susto o asombro, como tú quieras llamarlo. Es que no dimensionas correctamente. No, no, no puedes entender lo que estás viendo, quizá, en esa época. Entonces, poder comprender el medio en sus inicios, pues sí era algo difícil, pero además súper interesante, fascinante y asombroso. Como tú quieras ponerle un adjetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, justo ese corto que tú mencionas fue revolucionario, muy popular, ¿no? Que también fue de las primeras instancias donde empezaban, en esa época empezaban ya a cobrar por la entrada a ver esos cortos. Entonces ya se empezaba, eran los inicios de la industria. Bueno, era algo todo muy nuevo y fresco. Hay, por ejemplo, hay otros dos cortometrajes que vale la pena mencionar. Uno se llama El regador regado. Ok. Ojo, todos estos pertenecen a 1895. Entre 1895 y 1896 está el de la llegada del tren a la estación de la ciudad. El regador regado, que esa es la primera comedia, quizás sea la primera comedia que se realizó. Todos conocemos al Greg, es un hombre que está regando el pasto. Un niño llega, pisa la manguera, bloquea el paso del agua. El hombre se acerca... Ay, se me fue el nombre. El final del... Para poder ver qué está pasando, el chico quita su pie y recibe un chapuzón de agua, el hombre, ¿no? Muy sencillo. O sea, en una sola toma, sin cortes, cortito, y la gente se moría de risa. Se moría de risa, era la primera comedia, fue el primer gag. Sí, claro. Y otro que sería el corto con el primer efecto especial, se llama Demolición de una pared. Ok. Era lo que crees, la demolición de una pared. Pero el chiste era de Ken que después era reproducido en reversa. Y entonces se veía cómo se volvía a armar la pared. Como magia. Y la gente se maravillaba, eso es muy padre. O sea, el sentido de la maravilla que suscita. Pero fíjate, o sea, durante cuánto tiempo, cuántos años, se estaba buscando esa ilusión o el poder reproducir. O sea, ¿qué es lo que de verdad se estaba intentando capturar? Plasmar la realidad. Anda, y es que ya es otra cosa. Eso es muy bonito. Los primeros cortometrajes no había guión, estaban lejísimos todavía de la adaptación. Era mostrar que había tecnología que se podía lograr estas hazañas. Que podían grabar cosas cotidianas o lejos. O que quizás no todas las personas pudieran ver y mostrársela a un público gigante. Había una idea de registro. Claro. O sea, antes que cualquier otra cosa, era registro. Quizás sea por esta idea de la mortalidad. Sí. Capturar un momento del tiempo para siempre. Exacto. A mí me llama mucho la atención toda la tradición de las fotografías mortuorias. Esa necesidad de capturar al menos algo de tu esencia, ¿no? Posterior. Exacto. Pero en estas, por ejemplo, en las fotografías mortuorias, ¿qué es lo que hacían muchas veces? Agarraban al cuerpo, lo acomodaban, lo maquillaban, intentaban que estuviera en una posición, ¿no? Y maquillaba de cierta manera que no parecía muerto. Parecía dormido. Y de repente aquí tienes algo en el que captura ese pedacito de vida y para la eternidad, pues, tú te vas a ir, pero ahí vas a estar. Pues los hermanos Melier ya no están con nosotros desde hace mucho, pero su corte aún se puede ver. Los Melier no sé. Los Lumier tampoco. Lumier. Pero. Lumier, es que, ¿sabes qué? Lo estoy confundiendo con George Melier. Entonces, ahorita sé. The most ambitious crossover in history. Imagínate, la luna esa con el monócolo y arriba del tren, como que con un guiñito. Bienvenido a la estación, amigo. ¡Wow! En fin. Qué miedo me daba esa luna. Pero. Sí. Sí. No sé. Tarkovsky ya muchos años después, obviamente, pero decía. Es que la gente no se ha dado cuenta que por primera vez en la historia se inventó. Bueno, al fin tenemos la manera de poder capturar una cápsula de tiempo. Más bien, de poder capturar el tiempo. Sí. Formar cápsulas de tiempo y que ese momento sea reproducido cuantas veces quieras. Y mucho después de lo que sucedió. Sí. O sea, el cine también es tiempo. Sí. Sí, claro. Y él decía, no se trata nada más de capturar el tiempo. No se trata de que el tiempo exista en la película, sino que la película existe en el tiempo. Ándale. Eso estuvo padre. Sí. Qué cosa. Anótenlo, por favor. Le servirá para, pues, para nada. Pero suena muy bien. Cultura suena muy bien. Imagínate, sacas eso en una fiesta. Popularidad instantánea. Pero, bueno, entonces el chiste es que la industria fue creciendo. Y ya no nada más era registro. Ya no nada más era la idea de movimiento. ¿Qué más se podía hacer? Pues contar una historia. Exactamente. Exactamente. Me estabas comentando ahorita los Nickelodeons. Sí. Bueno, hace mucho. Nickelodeon no solamente es un canal donde puedes ver las caricaturas de tu infancia. Este, sino que ese no. Qué buen canal era. Era muy buena. Qué bárbaro. Según esto ya va a haber un, bueno, paréntesis, va a haber un canal tipo Netflix. Una plataforma tipo Netflix para Nickelodeon y todo lo que ha producido de todos los tiempos. En la torre. Pero, bueno, regresando al tema principal, ese canal recibe su nombre de un tipo de cine donde se pagaba una Nickelodeon, que me parece que son cinco centavos americanos, estadounidenses, para que nadie se ofenda, para poder entrar a ver una película silenciosa. Y eran, por lo general, historias. Ya no, como tú dices, ya no eran registros, ya no era ver algo, ya era ver una historia, una producción, actuaciones, las primeras actuaciones, el primer guión, boceto y demás. Ya, ya, ya. Porque a mí se me hace, bueno, me da este sentimiento entre de melancolía, nostalgia. No estuvimos ahí, pero creo que todos llegamos a vivir eso cuando de chiquitos tomamos la cámara por primera vez y hacemos nuestros primeros videos que suelen ser eso que eran los primeros intentos del cine. Registros, no estamos intentando nada grande. De mi vida. Pero pon tú, al principio la gente decía, güey, acabo de barrer mi casa. Vine a ver un corto en el que hay un güey barriendo su casa y es increíble. Sí, claro. Y no obstante, se sintió la maravilla. ¡Qué bien barra ese cuatense! ¡Oh, por Dios! ¡Está limpia! Y aún así era todo muy fugaz. Sí. Y necesitábamos más y fue evolucionando a pasos agigantados. Sí, claro. Esa sed de ver un nuevo medio de algo sorprendente, pues sí, obviamente iba a ser abrumador. Sí. La demanda de repetir esa experiencia y mejorando y mejorando y mejorando, claro. Cosa curiosa, es quizá el arte más joven de todos, el más bebé, pero también es el que evolucionó muchísimo más rápido. Sí. Y entonces comenzaron las primeras grandes producciones. Se ve en cine, cine, o sea, que quizá empezando en 1895 con Woodville Latham, donde fue el primero que empezó a cobrar para que entraran a ver películas producidas tanto por su estudio como por los hermanos Lumière. No por Melie, por los hermanos Lumière. Hago hincapié. Y ya desde ahí ya empezó a florecer esa necesidad. Ya de ahí inició lo que conocemos ahora. Entonces ya desde el inicio de ver una que otra historia, quizá fotos estáticas y luego pues el movimiento, después ya no era registro, ya son historias y ya todas las producciones. Empezamos con las comedias de Buster Keaton, de Charles Chaplin. Ah, qué cosa. Todas estas películas silenciosas. Capulina, no, no es cierto. No lo sé, quizá había un Capulina en esa época, no lo conocíamos. Claro que no, Jorge, qué torpe eres. Mira, fue un chiste. Lo tomé en serio. No, pero bueno. Pero resulta curioso cómo salen estos primeros cortos y al par de años ya estamos adaptando las grandes obras de la literatura. Sí, claro. Ya se estaban haciendo adaptaciones de Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, este, you name it, ¿sabes? Y eran sagas, eran épicas y ya estamos metiendo, es curioso, ya estamos metiendo otras artes en esta nueva arte. Ya no solamente es imagen. ¿Y cómo empieza a nutrirse de las demás artes que la preceden? Yo creo que la primera arte que se empalma con este nuevo medio es la música. Empiezan a escribir piezas dedicadas a las escenas de cada película. Sí, se empieza a tocar en vivo el cañito, se pone la pista. Claro, primero había el piano, había ciertas hasta orquestas, en orquestas, en ciertas películas para darle un cierto sentimiento. Luego las propias casas productoras escribían la música de sus películas y se las daban al pianista o a la orquesta del cine. Y ya cada una tenía la misma experiencia y se fue evolucionando hasta que, bueno, el sonido y demás. Y hasta llegar a niveles completamente portentosos. Sí. Es decir, a nosotros se nos hace, recibimos con mucha naturalidad todas estas películas cargadas de artificio para no irme tan lejos. La última, la de Avengers Infinity War. Efectos especiales, música, cientos de actores, efectos tanto prácticos como digitales, música, disfraces, maquillaje, vestuario, muchísimas historias, películas que la anteceden, que necesitas ver para poder entender mejor. El set, la pantalla verde. Exacto. Sí, sí, sí. Y nosotros aceptamos con toda naturalidad estos elementos, pero muy pocas veces reflexionamos acerca de todo el camino que tiene para poder llegar ahí. Y ahora todo lo portentoso, todo lo excesivo y sumamente artificial es como la regla, es la regla. Y cuando nos encontramos con algo que se acerca más a ese primer cine, lo vemos con ojos extraños, lo vemos como algo... Ay, qué padre. Curioso en todo caso, ¿no? Yo fui más positivo. Pero ciertamente hay un sentido de maravilla, creo yo, que es innato en el cine. Sí, y hasta la fecha, a pesar de que sí está quizá abrumado con todos estos artificios, siga habiendo esas reacciones de asombro de las nuevas generaciones, ¿no? Tú ves un niño viendo Infinity War y sigues viendo esas caras de impacto y de asombro, hasta en los adultos. Ahora, lo que yo digo es, qué triste que no podamos tener ese mismo impacto con un video de un señor regando el jardín. Es que no es poca cosa, si lo piensas. Bueno, también, pero de seguro hay personas que se siguen riendo. Yo sería una de ellas. Eso es eso. Estaba a punto de reírme ahorita que estás contando la historia, entonces... Pero lo que nos hace volver a nuestro tema, o sea, ¿qué es lo que hace al cine? Cine y no lo hace las demás artes. Habíamos dicho el movimiento, es una de sus características, y ciertamente está lo que es el tiempo. La imagen. Está la imagen, está el registro. O sea, todos estos elementos han sido utilizados por el cine. El cine se nutre de ellos, los necesita, claro que sí, pero... Ya que fui creciendo y viendo más y más cine, me di cuenta... Bueno, me exigí como llegar un poquito como al origen. Ok. Y dije, a ver, el movimiento es verdaderamente necesario para que... Y fíjate, me topé con una película maravillosa que se llama La Jete. Ok. Se traduciría como El Muello o La Bahía. Es una película de Chris Marker. Es una de las grandes obras de la ciencia ficción. Y está contada a través de fotografías. En blanco y negro, en stills. Y todo es estático. Sí hay como tal una secuencia. Pero no hay movimiento. Y no lo necesita. Y te clavas con la historia. Le echas porras a los personajes. En fin. Se puede sumergir a... La añoranza, la pérdida. Y solo necesita la música, la voz, los sonidos. Pero parece que no hay movimiento. En una... Solo una secuencia. Es maravillosa. Bueno, una escena. Pero todo lo demás son stills. Se puede prescindir del movimiento, me dije. Claro. Hay otra... Película. Bueno, es un mediometraje. De 40 minutos. Que me gusta mucho. Que se llama A Walk Through Age. Un recorrido a través de H. Trata de un alma que al desprenderse del cuerpo para llegar a H, que en inglés puede ser heaven or hell, cielo o el infierno. Se pierde en la traducción al español. Hace un recorrido a través de varios mapas. Y lo que hace la cámara es recorrer esos mapas y un narrador nos va contando qué es lo que vio esa alma en sus viajes. Ahí había movimiento, pero ya no veías caras, ya no veías personajes, ¿sí? Te tenías como una idea. Sí. Pero te clavabas más por las texturas, el ritmo, el corte de la edición. Me dije, entonces tampoco se necesitan actores. Y podemos encontrarnos con muchas, muchas obras que se desvían de lo que para nosotros hoy normalmente debería de tener una película. ¿Qué es lo tradicional? O sea, al menos lo tradicional o lo necesario para esta época, ¿no? O sea, que se debe de tener. Como tú mencionas, los actores, el movimiento, imágenes, etcétera. Sí, y ya es casi, o sea, pensar en eso es como acto reflejo, ¿no? Por ejemplo, una de las películas favoritas de nuestro productor, Rodrigo Emilio de la Parra de Tavera, que presente. Obviamente, si no, no estaríamos grabando. Se llama Coyanis Katzi. Y es un collage de imágenes, es paisaje, es la humanidad, cómo va creciendo. Te narra todo un desarrollo industrial a través de imágenes, pero ahí incluso se prescinde de la narración y de la voz. O sea, se puede prescindir de un buen, un buen, un buen de cosas. Alguna vez Arturo Ripstein, uno de nuestros grandes, nos decía, yo puedo prescindir de muchas cosas para hacer una película, pero no puedo prescindir de la cámara. Ok, con punto. Puedo prescindir de guión, puedo prescindir de música, puedo prescindir de personajes, pero no puedo prescindir de la cámara. Que nos lleva a la imagen otra vez. Y ya vimos que muchas veces ni siquiera se necesita mover. Entonces, ¿qué se necesita? Y yo me dije, creo que con lo menos que nos podemos quedar es con la proyección. Ok. Es con la luz. Y para eso hay un corto maravilloso que se llama Limón, de Hollis Frampton. Hollis Frampton fue un crítico, ensayista, cineasta, que realizó de los cortos más entrañables que vas a ver. Es fantástico el corto. Es la verdad algo, una experiencia surreal. Suena muy cliché, pero la verdad es de las pocas formas de hablar sobre ese corto. O sea, sí. Y lo que es el corto es básicamente es mostrar a un limón de diferentes ángulos. ¿No? Este, tú lo explicas mejor. Más que de diferentes ángulos, el corto me traje es así. Sí, es un limón amarillo, americanote, de esos con los que hacen limón. Sí. Y lo que cambia es el punto con el que es iluminado. Mueven el foco, no sé. El chiste es que el limón empieza a cambiar ante nuestros ojos, a pesar de que el limón no se mueve, la cámara tampoco. Lo que se cambia es el punto de luz. Ok. Entonces, el limón de repente se ve como un seno, por ejemplo, como un pecho de mujer. Ok. De repente se ve como un pene. Y de repente, cuando va la sombra cubriendo al limón, ya se ve como un planeta. Y yo siempre he dicho, a ver, que un limón, un limón, Jorge, se ve como que hayas hecho que se sienta tan grande como un planeta, no es poca cosa. Y ahí está otra vez, o sea, volver como al sentido de la maravilla de lo que se puede hacer con el cine. Y básicamente ahí la gran protagonista es la luz. O sea, todo se hace gracias a la luz. Y hablando de eso, me encontré con un textito que quiero compartir con ustedes. Sí, claro. Por favor, compártelo porque esto es excelente. Todo tuyo, Marco. Dice así. El cine es una luz, amén de muchas otras cosas, claro está. No obstante, me parece de suma importancia hacer hincapié en esta, una de sus características más ignoradas. Pues me aventuro a pensar que su esencia radica precisamente ahí. Imaginemos que estamos en el más hermoso museo jamás construido, monumento arquitectónico en sí mismo. Es a su vez templo y palacio, espacio lleno de espacios. Deambulamos por sus corredores, habitaciones, salas y galerías. Por los enormes ventanales gozamos de la visión de sus jardines, sus fuentes y sus arcos. Este es el receptáculo de las artes, donde los colores, texturas, formas y tamaños que alcanzaron dimensión habitan en armonioso caos o caótica armonía, desplegándose ante los ojos de los individuos que, como cuerpos celestes, orbitan a su alrededor. Pinturas, gobelinos, esculturas, dibujos, nombres y personas adquieren gravedad. Nunca antes más vivos, nunca antes más finitos, nunca antes más eternos. Y de repente, por si no bastara, se sucede el fenómeno. Un disco oscuro devora poco a poco el espejismo solar, volviendo al día noche, ocultando todo lo que está a la intemperie. Ventanas, domos y vitrales desaparecen, y todo se vuelve negro. Ha acontecido un eclipse. Silencio. Alguien a quien se le asignaron instrucciones precisas para cuando se suscitan tales situaciones, tentando la penumbra, procede a jalar dicha palanca, apretar tal botón o girar aquella manija. Sin embargo, se equivoca. Y de pronto, un zumbido, un chispazo eléctrico, un traqueteo y un túnel de luz que se abre camino, partiendo la oscuridad. Y podemos ver. Una vez más, podemos ver. El proyector ha sido encendido, y sobre las paredes se adivinan colores, formas, texturas, tamaños, pinturas, gobelinos, esculturas, dibujos, nombres y personas que hablan, cantan, ríen y lloran. Por si fuera poco, música. También música nos rodea. Porque el receptáculo de las artes ha encontrado el lugar donde él mismo se vuelve obra. El cine. Si es cierto que no vemos la luz y solo vemos lo iluminado, el cine es de las cosas más cercanas que tenemos para tocar la luz. Un rayo que se dispara en la oscuridad, iluminando un poco nuestro alrededor. Es decir, nuestra visión del mundo y a nosotros mismos. Lo que acaban de escuchar es un ensayo titulado La carne iluminada, de el buen Alejo Brook, crítico y botánico injustamente olvidado. Forma parte de la antología de textos Lo que piensan las sombras, publicado por Editorial Oculus en 1998. Meditemos. Debo decir, con una lectura excepcional de nuestro querido Marco. Muy bien. Qué bárbaro. Gracias, Jorge. Estuvo excelente. Yo creo que más no se puede decir del tema. Una excelente conclusión. Yo la verdad no podría seguir tal lectura con otra cosa. Entonces, con esto yo creo que damos concluido nuestro tema principal. Jorge, mande Marco. Cuéntanos, cuéntanos, qué película acabamos de ver. Bueno, como siempre, vamos a concluir el episodio hablando, analizando, quizás reseñando una película que acabamos de ver este mismo día. Esta misma noche. Esta misma noche a esta misma hora. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, hoy vimos Shadow of a Vampire. Sí, La sombra del vampiro de Elias y Merridge. Una película del año 2000. Ya ni me acuerdo cómo llegué a ella. Bueno, quizás ustedes lo saben, quizás no. Pero Murnau, el gran director de cine alemán. F.W. Murnau. Es conocido sobre todo por una adaptación que hizo de Drácula, titulada Nosferatu, que es una de las grandes películas de la historia. Patrimonio de la humanidad. Exactamente. Había una leyenda entre la gente de la producción, del cast y del crew. Decían que el actor que interpretaba al conde Orlok, Max Schreck, sí era un vampiro. Porque sí se comportaba muy extraño durante la filmación. Era un personaje con una anatomía bastante particular. Su gargolismo se veía acrecentado por el maquillaje. Imagínate ser un cuate tan feo que te digan que tienes gargolismo. Está fabuloso. Híjole. Espero nunca sufrir de gargolismo en mi vida. No, no, no. Estamos muy lejos de eso. Bueno, de viejo sí. De viejo quiero todo el gargolismo del mundo. Para asustar a los niños y divertirlos. Para quedarme ahí en el pórtico. ¡Mieh! ¡Ay! ¡Dios mío! Y entonces, tomando esa pequeña leyenda, se hizo el guión de esta película. ¡Qué buen guión! ¡Qué buena idea! ¡Está fantástica! Excelente. Entonces, narra las dificultades que tiene Murnau para poder acabar su película. Con un vampiro protagonista que se está escabechando a toda su producción. Pero, bueno, la verdad, de nuevo, se te agradece la recomendación. Ah, no, de nada. Otra película de plano que es fascinante. Lo que me duele es de que esta película salió en el 2000 y he estado 18 años sin verla. O sea, por favor, hombre. Yo en el 2000 ya tenía suficiente conciencia y apreciación del cine para poder disfrutar de esta obra. Más vale tarde que nunca. Eso sí. Eso sí. Y, bueno, elegí esta película. La quise compartir con Jorge y con Rodrigo porque me parecía pertinente con el tema que discutimos el día de hoy. Porque vemos cómo eran las primeras filmaciones de las primeras grandes producciones. Y si te das cuenta, a mí me maravilla cómo los directores de cine en ese entonces, por las herramientas que debían de utilizar, por su vestimenta, se acercaban más a ser médicos. O doctores. Científicos. Científicos. Esa es la palabra. Científicos. Las batas, las gafas, los guantes incluso. Es como un experimento. Y nos ponen a un mornado interpretado magistralmente por John Malkovich. Esta película está llena de mis actores favoritos. No, o sea, no hay uno que no resalte. Sí, eso es lo padre. Todos están en su papel. Nadie está peleando por sobresalir. Todos son magistrales. Nos ponen a un mornado como todo gran genio obsesivo, hasta déspota. Pero que él, sea como sea, va a sacar a flote esta película. Pero nos ponen desde el principio cuál es la concepción que él tiene del cine. Y te lo dice. Estamos capturando vida. Estamos formándonos de una eternidad. La gente ya no podrá decir que sufrimos por no saber cómo acontecieron las cosas. Porque habremos estado ahí. Claro. O sea, ya tenemos la evidencia. Y a mí me asombró mucho eso que decía que nos estamos formando de una eternidad, ¿no? Sí. Y aquí, porque esa es la cosa. Para aceptar que su actor, es decir, el vampiro que iba a interpretar a un actor interpretando a un vampiro, aceptara lo que le prometió fue la eternidad. Claro. Y una mujer. Claro. Un bono. La primera eternidad, después la mujer. Pero no es el vampiro ofreciéndole la eternidad a un mortal. Es un mortal ofreciéndole la eternidad a un mortal. Y a través del cine. A través del cine. Y nos remite a estos esfuerzos alquímicos por encontrar la piedra filosofal, ¿no? Se veía al cine al fin como la oportunidad para que vivieras por siempre. Sí, la eterna juventud, ¿no? Ajá. Como una de las frases, estoy parafraseando, de Max Schreck. En la película dice que están atrapados, presenciando por siempre, rodeados de eterna juventud. ¡Qué cosa! Está fantástica esa frase. El diálogo, como lo vuelvo a decir, yo soy muy fan del diálogo. Para mí el diálogo es fantástico. Y esta película tiene unas frases, bueno, fantásticas. Que, por ejemplo, Max Schreck o el vampiro Nosferatu, el conde Orlok, es interpretado por Willem Dafoe. Papelón. Que yo no me había dado cuenta que era Willem Dafoe hasta como tres cuartos de la película. Y lo reconocí solamente por sus ojos. Porque nadie tiene los ojos tan locos como Willem Dafoe. Ni Nicolas Cage en sus papeles más alterados los tiene como Willem Dafoe sonriendo. Bueno, y la sonrisa. Y la sonrisa de, bueno, del conde Orlok, como burlándose de la, de lo frágil que es Murnau. Ella es fantástica. Muchas cosas me gustan de esta película. Mencionaste una. Es una película que no trata al 100 de emular el estilo de las viejas películas. Sí. Porque no lo hacen, pero tampoco, ah, se siente atemporal. Sí. La película más. Sí, se siente atemporal. No, como no puedes distinguir la época en la que se grabó. Pero no puedes decir tampoco, ah, es una película viejita. Claro. Es una película que trata de imitar tal estilo. Sí, 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 sí. El director hizo un muy buen trabajo de no hacer una parodia o de no hacer una calca de estilo, pero de sí crear esa atmósfera temporal más que nada. Eso me, me, me gusta mucho de esta película. Así mismo con el maquillaje, cómo se concibieron, se diseñaron los personajes. Porque no son como tal la copia exacta de los personajes. Acentúan algunos rasgos, pero lo que más me gusta es que en el personaje más fantasioso de todos es en el que menos acentuaron esos rasgos y ahí al revés lo intentaron hacer lo más real posible. Entonces, de repente, los dedotes largos que terminan en punta, aquí son uñas y no son necesariamente, no terminan en punta, solo son unas uñas largotas. Sus dientes igual ya no son de murciélago, ¿no? Incisivos o como caninos. Ya son dientes como de gufe. Dijiste como de rata. Ándale, sí. Como de roedor. O sea, reales, sí. Que en parte fue el diseño original, ¿no? Que la criatura te remitiera a todas las alimañas y entre ellas era... El inframundo. Sí, en fin. Ofrecen unas interpretaciones excelentes todos. Todos. Es que, a ver, está lleno de unos actorzazos. Como hemos mencionado, John Malkovich de Murnau, William Dafoe de Max Reck, con The Orlock, Slash Nosferatu. Udo Kierke es uno de mis favoritos. Ese señor en película que salga, no importando si es chafa o no. No suspiria. Es excelente. Hasta de, creo, me parece que es el jefe de los vampiros en la primera de Blade. Creo que sí. Sí, creo que sí. O sale en otra de vampiro. Sí. Pero me parece que sí. También es Drácula en Blood for Drácula de Andy Warhol. Sí, cierto. Bueno, es que ese señor sí parece vampiro, de verdad. Que era un Drácula anoréxico. O sufría diabetes. Algunas de esas cosas horribles. Eddie Izzard como Gustav von Wagenheim. Como se pronuncia. Disculpen mi alemán, no es el mejor. Pero sí, también excelente. Ese señor lo puedo ver en lo que sea. En fin, entre otros. Todos los que aparecen ahí. ¿Cómo se llama la que le hace de Greta? De Greta la hace Catherine McCormack. Odiosa como ella sola. Hace muy bien como de ese estereotipo de actriz petulante de esa época. I'm ready for my close-up, Mr. DeMille. Ese tipo de... Pero quizá la escena predilecta para mí y una de mis escenas favoritas en general. Es cuando el conde Orlok, después de haber atacado al director de fotografía de la película. Bueno, se crea el barullo, todos gritan. La producción se lleva al director de fotografía y dejan solo al conde Orlok. Sí. Entonces él empieza a diamvular por el set. Se acerca a la cámara. Empieza a girar la manivela. Y ve cómo se proyecta en una tela que hay al fondo lo que han grabado. Entonces él se coloca frente a la cámara. Gira de nuevo la manivela. Y el sol se proyecta en sus ojos. Él no ha visto el sol. O sea, él no ha visto un amanecer. En milenios. Sí. En milenios. Y de repente está ahí para él. O sea, lo que decimos, el cine es una luz. Sí. Y eso ata muy bien al texto que acabas de leer, al tema que acabamos de hablar. De que finalmente el cine es la luz y del impacto que puede tener. Y aquí mostrado de una manera experta, majestuosa. De que más importante es la luz para un vampiro. Especialmente la luz del sol. La luz es vida. La luz es, bueno, no sé. La luz es esperanza. Porque por eso es un muerto en vida. Claro. Y entonces mostrar la importancia de que el cine es una luz. Y la importancia de la luz solar para un vampiro aquí está excelente. Que lo chistoso y lo paradójico es que para alguien que quiere la eternidad y esa luz, es un personaje que está rodeado de tinieblas. Claro. O sea, se tiene que sumergir en la oscuridad y dejarse devorar por ella. Y el guionista, no recuerdo su nombre, pero hasta cuando el conde Orlock en una escena se sale de lo esperado del guión, le dicen, le tratan de decir cuál es su motivación. Y le preguntan, ¿qué es lo que tú más añoras? ¿Qué es lo más añorado por ti? ¿Qué es con lo que tú recuerdas con una tristeza en tu corazón? Que es lo que más deseas obtener, pero es imposible tenerlo. Sí. Y responde, la luz del sol. Sí. ¿Qué cosa? Es excelente. Esta película da, pero no. Bueno, hay otra frase excelente. Le dice Murnau enojado de que se está básicamente comiendo todo su elenco y tripulación y demás. Le dice, este, no creas que no te puedo lastimar. Y el conde Orlock responde, ¿cómo tú esperas lastimarme si ni yo sé cómo hacerlo? Oh, no, qué bárbaro ese diálogo. Ya, yo ya estaba. Yo, ya y yo. Satisfecho 100%. Bellísima, bellísima. La película se pudo haber acabado ahí y yo encantado. Bellísima película. Y además, pues sí, hay una, al final los personajes se ven consumidos por su oficio. Sí. Por una luz que al final, ya más que iluminar, ya daña, ya quema. Sí. O sea, es lo que pasa cuando es, porque se nos olvida, quizá hablemos de un otro episodio que también es un oficio de tinieblas. Exactamente. Bellísima película. William Dafoe, de hecho, recibió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto por esta, esta maravillosa interpretación. Echen un ojo. Esta película necesita más premios y necesita que más gente la vea. Por favor, está preciosa. Muy recomendada, al menos de mi parte. Supongo que también se le marco por mis favoritas. No, sí. Pues muy bien, mi querido público. Eso ha sido todo por hoy. Aquí concluimos el episodio de hoy, el segundo episodio de La Citrón. Yeah. Solamente les recordamos que, por favor, si quieren interactuar con nosotros, dar comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran expresar. Quizá decirnos cuál es su interpretación del cine, que es para ustedes lo más indispensable, además. Pongan un comentario en nuestro Instagram, que lo encuentran como El Acitrón Pod, o en YouTube como El Acitrón. Como dice Marco, es más fácil que busquen El Acitrón Podcast si no quieren miles de tutoriales de cómo hacer Acitrón. Y próximamente les avisaremos de las nuevas plataformas donde estaremos disponibles. También buscamos estar en plataformas de audio. Exactamente. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Me despido. Jorge se despide. ¿Te despides, Jorge? Claro que sí, me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y... ¡Corte! 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 ¡Corte!